Esta canción es para el amor de mi vida Siempre tendrás un lugar muy especial en mi corazón Los años pasarán, pero siempre vivirás en esta canción I love you, never forget that Amanece y despierto en tus brazos Y siento tu aliento sobre mi piel Te quiero y te adoro con toda mi alma Como es lindo amar y ser amada Me enamoré de ti, de tus ojos color café Me enamoré de ti, de tus manos apasionadas Me enamoré de ti, de tus labios de ternura Que me dicen a gritos Yo te amo Y no, no puedo dejar de pensar en ti Por más que yo intento, no puedo dejar No puedo dejar de suspirar Suspirar por ti Me enamoré de ti, de tus ojos color café Me enamoré de ti, de tus manos apasionadas Me enamoré de ti, de tus labios de ternura Que me dicen a gritos Yo te amo Yo te amo Yo te amo Me enamoré de ti, de tus ojos color café Me enamoré de ti, de tus manos apasionadas Me enamoré de ti, de tus manos apasionadas Me enamoré de ti, de tus labios de ternura Me enamoré de ti, de tus labios de ternura Me enamoré de ti, de tus labios de ternura Me enamoré de ti, de tus labios de ternura Me enamoré de ti, de tus labios de ternura Me enamoré de ti, de tus labios de ternura Me enamoré de ti, de tus labios de ternura Me enamoré de ti, de tus labios de ternura Me enamoré de ti, de tus labios de ternura Me enamoré de ti, de tus labios de ternura Me enamoré de ti, de tus labios de ternura Me enamoré de ti, de tus labios de ternura Me enamoré de ti, de tus labios de ternura Me enamoré de ti, de tus labios de ternura Gracias por ver el video.